La Vanera La Vanera La Vanera La Vanera A este pensar, no hay cabrón de creer Toda la electricidad Ya veo que la de eso vida Ya, eso vida Nem, nem, nem Ni entende de la luz Ya, ya, ya Ya lloró ver Ay te cuento, no te cuento Ay te cuento, no te cuento Ay te cuento Ay te cuento Ay te cuento Ay te cuento